Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Nikkega de Subvictory muchachos y para esta ocasión les traigo algo bastante interesante y muy bonito ya vamos a tocar el tema absolutamente todo lo que ha llegado con esta actualización lo hemos tocado teníamos el video donde nos colocaban punto por punto a lujo de detalles las cosas que van a llegar que se los dejo arribita en pantalla por si no lo han visto ya hicimos los sumos, revisamos la collab, revisamos como van los personajes en su análisis absolutamente todo ya lo hemos tocado así que faltan algunas cosas que están por llegar pero eso ya le dedicaremos cada video y también directo hoy mismo vamos a estar en directo acá muchachos en youtube como siempre dándole al Nikke llega la segunda temporada de las Union Raid, buenísimo, buenísimo de verdad es una muy buena modalidad para este juego así que los espero por aquí también estamos haciendo directos en la plataforma morada el enlace está abajo en la descripción por allá cogemos cositas relacionadas a este juego, los drops, regalos y también por allá planeo subir contenido variado de otros juegos gacha entonces si quieren seguirme y apoyar ahí abajito tienen el enlace a esa plataforma muchachos entonces leamos rápido que es lo que tenemos hoy, está relacionado a las waifus totalmente muchachos y hay un tema que falta por tocar que lo hemos comentado en directos pero teníamos que acá charlar un poquito en el video si nos vamos a la Nikkepedia vamos a encontrar un personaje puntual que muchos ya sabrán a quien me estoy refiriendo y si es a Dola ya nos han enseñado de manera oficial la skin que se viene para Dola está muy cercana apenas se vaya el Mission Pass número 4 entraría la temporada 5 que lo están viendo ahí en pantalla eso ya está de manera oficial acá dentro del juego y podemos ver su skin si le damos acá cliccito fíjense las tenemos las dos primero la Dola de siempre ¿no? muy normalita, parece una espía siempre me ha gustado este personaje, la apariencia está muy bonita y esto es muy realista ¿no? es como muy natural el personaje parece una espía que se ve increíble así de hecho cuando está recargando también tiene una buena posición por decirlo de esta forma, se ve bacana pero ¿qué pasa ahora muchachos? pues que esta skin ha dado mucho de qué hablar y es porque cambia totalmente el personaje en cuanto a su aspecto fíjense lo que tenemos acá, cambia totalmente y se ve increíble cambia para mejor, se ve muy muy brutal es muy a la skin de la Helma esa skincita que tuvimos en un pase limitado en año nuevo pues viene para este personaje ¿qué es la cosa? que esto no viene a manera del Event Pass sino en Mission Pass, el de toda la vida que encuentran ahí en el lobby van, dicen temporada 5 les da unos tickets y unos moldes dorados este personaje va a venir en ese pase personalmente de las 5 que han llegado contándole a ella me parece que es la mejor y sí que me dan un poquito de ganas de sacarla porque se ve genial además de que las recompensas ahora cada vez van valiendo más la pena tenemos a Modernia, los lupes de Pilgrim si están atascados en el nivel 160 pues tirar casi 3 multisummon con ticket es muy bueno entonces eso también ya depende de cada quien pero también le dan ese impulso para obtener ese pase con estas skins repito, esta es la que mejor me parece que ha llegado hasta la fecha de que salió el juego de las 5, esta que es la quinta me parece la mejor vamos a mirar como se ve acá en el gameplay fíjense que cambia totalmente se ve genial de verdad tiene como un toque de elegancia pero a la vez se ve también sensual o sea, se ve increíble tiene toque y toque lo que hace también atractiva a la skin cuando disparamos por acá fíjense que cambia totalmente también ahorita teníamos como un jean como un pantalón y ahora fíjense acá media pierna una parte del muslo y los movimientos característicos del nique ¿no? muchachos movimientos característicos del nique señor, como no se ve increíble esta skin de verdad está muy, muy bonita como les digo esto ya está dentro de los datos del juego y está por llegar cuando estaría llegando esta skin muchachos apenas se vaya a esta la de la temporada 4 que sería en 4 días desde que estoy grabando este video ya que estaría llegando básicamente la otra semana sí que está muy bonita y creo que muchos la van a comprar porque lo comentamos en directo ahora la siguiente skin que viene ya no tanto de manera oficial sino filtrada es la siguiente que tienen ahí en pantalla viene la skin de Senti muchachos y se ve tremenda se ve muy bonita también me da impresión que cada vez le van metiendo más empeño a las skins ya no parecen tan simples como las que hemos tenido en los primeros 4 pases del Mission Pass porque por ejemplo la de Navidad y la de Año Nuevo sí que estaban muy 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 alto de nivel mucha calidad se llevaban de verdad por encima las del Mission Pass pero ahora con esto que vemos parece ser que sí le van a estar trabajando más duro ejemplo la que acabamos de ver de Dola esta que tienen ahí de Senti no sé si vaya a venir en un Mission Pass o si se va a agregar de forma permanente o si va a ser limitada como vemos la de Milk no tengo ni idea pero lo que sí es una realidad es que también se ve increíble se ve muy urbana y cambia también totalmente fíjense por lo menos disparando se ve muy diferente a la Senti de toda la vida que tiene como su overall de trabajo y en la de cuerpo completo también se ve muy bien se ve excelente muy bonita esto incentiva bastante verdad al querer obtener estas skins pero ya saben hay unas más rentables que otras por ejemplo al permanente muy bonita pero no la recomendaría si llegara limitada medio medio porque pues la agregan ahí en la parte permanente dura unos días pero la diferencia de precio tampoco es que sea abismal pero si la agregan en base de evento en el Event Pass o en el Mission Pass que es el que les mostré ahorita de Dola y el de Signal pues ahí sí que ya vale un poco más la pena porque tenemos recompensas que son bastante útiles para seguir sacando personajes y demás lo que sí es un hecho es que están increíbles estas dos skins la de Senti está muy bonita y está la duda de saber si es limitada o si va a llegar al permanente pero se ve increíble en todas sus formas en todo su modelado pues eso es todo en esta ocasión muchachos un videito bastante rápido quería enseñarles esto de las skins íbamos a dedicar un video a esto lo habíamos charlado anteriormente y aquí llegó el momento sobre todo que sé que hay muchos de ustedes que les gusta el like coleccionar las skins coleccionar los passes entonces a ver cuáles son las próximas que vienen pues también meten el hype y ese factor motivante decir wow es que por este sí voy de pronto dicen no me intereso mucho pero sí bastantes de ustedes están muy interesados en las skins yo también y queremos saber de qué formas vienen para ver cuáles rentan más comprar y cuáles no aunque a la final como digo si una skin de esas es de su personaje favorito pues va a valer totalmente la pena desde el principio porque a la final es lo que más les gusta y van a disfrutarlo utilizando el personaje con ese modelado un tanto diferente con esa skin tan bonita sea el personaje que sea de sus gustos bueno muchachos lo dejamos por acá ya saben suscribirse, campanita un buen like todas esas cositas ahí abajo tienen la pestañita unirse para hacerse miembros del canal disponen unos beneficios apoyan mucho las movidas el contenido de este canal cositas que se vienen a futuro ahí en pantalla tienen el otro canal de youtube el twitter y abajo tienen el enlace a la plataforma morada repito hoy por la noche vamos a estar en directo aquí en youtube entonces los espero y de pronto en el transcurso de la tarde hacemos más drops en la plataforma morada así que muy atentos acá en la otra plataforma y nos vemos al rato chao